Bueno, no conozco los detalles, pero sé que ya se llegó a un acuerdo para atender a todos los trabajadores de conformidad con la ley, tanto a los trabajadores sindicalizados como a los trabajadores de confianza, se les va a liquidar. No conozco el monto que va a entregarse a cada trabajador, pero ya está autorizado el presupuesto y es un acuerdo entre las partes. Se logró, después de mucho tiempo, un consenso. Hasta ahí tengo información. Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación y al secretario del Trabajo que informen si lo pueden hacer. Hoy mismo ya salió un boletín. ¿Por qué decimos boletín? Un comunicado. El comunicado básicamente plantea los acuerdos de cordialidad para el cierre de la negociación, pero los datos que necesitamos conozco. Ojalá y se puedan dar los datos, toda la información del día de hoy.